amigos saludo a todos hoy en este vídeo les voy a mostrar cómo vamos a poner una cerca así está la estoy poniendo yo solo que le quede lo más pareja posible una sola persona no necesitamos alguien que nos esté ayudando de la forma que la estoy poniendo yo aquí tenemos el rollo son 50 pies yo les voy a mostrar ahora cómo vamos a ponerlo todo ese rollo ponerlo en qué posición lo van a poner para que la puedan poner ustedes mismos les voy a enseñar cómo lo vamos a tirar les voy a enseñar cómo lo vamos a empatar porque hay que empatarlo ahí así lo he ido empatando todo yo miren todo lo que empatado te voy a enseñar un poquito poco cómo se va a ir haciendo mi límite es hasta el palo ese que está ahí porque ya de ahí para que están las abejas y ya me han picado muchas veces y no sé si este tramo me van a dejar ponerlo porque me han atacado hasta ahí está ese pedacito bastante vamos a ver si me dejan poner este rollo y de ahí tengo que brincar para atrás porque ya como no puedo seguir ahí voy a empezar por allá por aquel lado ya que también tengo puesto ya los palos y el alambre y empezar a tirar ahora hasta la mitad aquí es donde tengo la mano porque de ahí para allá no me dejan ella tampoco hacer nada me tengo que poner un traje para poderlo hacer bueno ahí les voy a mostrar cómo vamos a poner la cerca entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente ninguna culebra aquí porque ahora mismo me encontré un nido de culebra tenía como cuatro huevos y había una culebrita que había salido de entonces lo que hice fue ponerlo en una una posolita que tengo por ahí y los cambié de lugar no les hice daño porque son animalitos entiendo peligroso pero son animales entonces lo que hice fue pasarlo hacia más adelante para que no para que no me molesten ahí pero si ando mirando para el piso y todo porque aquí es bastante culebra bueno lo primero que tenemos que hacer este rollo trae una presilla le quitamos la presilla esta presilla que están aquí para que puedan abrirlos y aquí está la primera estamos la otra aquí está esto es un rollo de 6 pies hasta 8 pies te permiten bueno aquí hasta 6 pies pero en otros lugares te permiten hasta 8 pies después de unas vacaciones aquí estoy le he escrito a varias personas ya le contestado he puesto varios vídeos solamente lo que quiero es que vean el lugar de lugares bonitos primera vez que voy y para que lo vean no en realidad pero para que vean que hay muchos lugares que se pueden visitar bueno entonces vamos a empezar a buscamos la forma de que la parte de aquí se llegue a donde vamos a empatar aquí quiere decir que esto llega hasta aquí entonces vamos a correr un poquito más hacia acá se queda en línea con esa y entonces empezamos a desenrollarlo tienen que tener mucho cuidado porque el rollo en la punta esta se empieza a trabar y se puede dañar entonces hay que hacerlo con mucho cuidado y están pesados ven lo vamos corriendo hacia acá y ahí con mucho cuidado vamos a desenrollándolo ven y aquí se trabó entonces lo sacamos y buscamos la forma de enderezarlo un poco porque eso es lo que está pasando un poco así para que él no se traiga aquí y ya está pero bueno lo tengo que hacer es que ya le distraiga Cerrado bastante aquí en esta esquina porque ya queda poco y entonces suele trabarse bastante con mucho cuidado se trae se trae este alambrito que con este vamos a empatar aquí en la esquina entonces antes de empatarlo vamos a quitar esta viga no sé si se estará viendo en el video ahora se las muestro es la viga que cogemos para estirar la malla esto es lo que va a estirar la malla entonces venimos aquí a la punta y 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 Gracias. Gracias. Después que tenemos ahí la malla ya preparada, yo les muestro lo que hice ahí ahora en la punta aquella, ahora yo llevo la cámara y lo ven, vamos a tratar de levantarla y sujetarla en el tubo, en todos los tubos para empatarla primero. Cuando la vayamos a colocar en el tubo, tenemos que buscar que levante un poquito aquí para que caiga perfectamente ahí. Miren, tenemos aquí, halamos con mucho cuidado porque estos palos se torban bastante y se traban, se traban bastante en la malla y halamos hacia aquí y la metemos ahí así, con mucho cuidado. Ya está, ven, ahora buscamos que quede aquí, perfecto, no sé si estará bien o si déjenme ver, para virar un poco la cámara más hacia ahí ahora. Ok, vamos a virarla un poquito más hacia ahí, para que vean lo que se está haciendo. Ya, entonces, la vamos levantando poquito a poco. Aquí, ven. Con mucho cuidado estos alambres que pinchan. Este es un alambre que tiene una fuga que ya hace unos minutos nada más se me trabó en un dedo uno. Ven, así la vamos poniendo. Ven, así la vamos poniendo. Ven, así la vamos poniendo. Ok, ya después que la tenemos en esa posición, ahora lo que vamos a hacer es llevar la cámara ahí para que ustedes vean lo que yo voy a hacer aquí, voy a poner aquí de frente, ok, si ya la tenemos ahí, apretamos todo, entonces vamos a buscar el alambrito que nos dieron ellos, y buscamos una parte que sepamos que no se va a trabar como esta, y entonces unimos las puntas aquí, esta se cayó un poco, la levantamos, aquí, ven, entonces ya está aquí, vamos aquí ahora a esta, se cayó también, vamos a soltar esa un momento, esta se cayó, entonces como se cayó, tenemos que subirla, vamos, se salió bastante, ya subió ya, entonces la giramos, esta también hay que subirla un poquito más, y esta otro poquito más, y esta va por aquí, a ver, no, esta va aquí, ya la tenemos así, a ver, a ver, a ver, ven, ya la tenemos así, ahora, es que le vamos a pasar, le vamos a pasar el alambre, ahí les voy a mostrar cómo vamos, si pudiéramos hacer esto, lo haríamos, ¿ves? para que quede más sujeta ahí ya, y esta, pudiéramos hacerle también si queríamos lo mismo, para que quede ahí, entonces ya queda, que pueden trabajar mejor con la mano, vienen aquí, vamos a ver cómo les puedo mostrar que lo vean, sin yo tener que pararme delante de la cámara, que entonces buscan una entrada, entramos por aquí, y le damos aquí, ven, miren, entramos aquí, entramos ahí, entramos aquí, y así sucesivamente vamos bajando, ven, gracias a Dios, hay menos calor hoy, ayer estaba muy fuerte el calor, tenemos unas cuantas nubes hoy, que nos están ayudando, gracias a Dios, muchos se preguntan, en qué invierto mi tiempo, mira, estoy de vacaciones, y esto es lo que hago, invierto mi tiempo en esto, ejercicio, muchas cosas, todavía no he terminado mis vacaciones, y ya si quieren pueden irlo trabajando por aquí abajo, porque ya él queda ahora, en una posición, ven, y aquí vamos, seguimos bajando, yo tengo conocimiento, porque yo hice una máquina para hacer esto, esto no lo hice con la máquina esa, eso fue cuando yo vivía en Cuba, yo me hice una máquina, y así acerca de esta, de aluminio, la hacía, y por eso aprendí a hacer esto, entonces cuando lleguemos a la parte de abajo, ponemos la pinza, y doblamos eso, para que no se salga, y aquí arriba, no lo voy a doblar, porque lo voy a usar para apretarlo aquí en la malla, me va a servir mejor, ahora, vamos a estirar allá, y les voy a mostrar como fue que hice el otro, vamos hacia allá, con mucho cuidado, aquí hay muchos palos, muchas cosas que nos podemos caer, esperemos que la cámara, aguante ese calor, porque hay mucho calor, y no sé hasta qué punto, las cámaras soportan el calor, miren, aquí está, ven, hay que meterlo, como tres o cuatro eslabones más adentro, porque esto se va a estirar hacia allá, ahora, entonces por aquí, es que vamos a sujetar, algo, y ahí les voy a mostrar como lo vamos a hacer ahora, vamos a poner una pausa, y aquí miren lo que hice, ven, la estiro con un tensor, puede ser los mismos tensores de los carros, ahí se me trabó la, la de son, el mismo tensor que se usa, en los carros, ahí está, nos aguantamos una matica, la que más cerca nos quede, y estiramos, ven la cerca como queda, entonces, ahora lo que hay que hacer, es empezar a amarrarla, lo más pronto posible, para que no, para que no vaya a perder, la tensión, y, nos quede lo más perfecta posible, entonces, y aquí, ahora me va a tocar empezar a amarrar, yo me quedé aquí, más o menos en esa posición, ahí les voy a enseñar, un poquito de cómo se amarrar, y ya lo demás es lo mismo todo, hasta, que la termine, entonces, usen guantes, para estas cosas, yo no estoy usando, porque, ya me duelen las manos, y me he desbaratado un poco, pero, usen guantes, entonces, aquí yo dejé la marca, puede ser un alambre, de este mismo material, pero es muy duro, yo cogí un alambre dulce, entonces, aquí es donde empatamos, se fijan, están las partes que cerraron, ahora yo me voy a sujetar de ahí, amarramos una aquí, muy importante, para que la sexta, quede lo más, ajustada posible a la malla, y entrelazarla dentro del alambre, disculpen, entrelazarla dentro del alambre, para que la aguante bien, y ya picamos, vamos a doblar este que le dije, ven, doblar este, para que quede, fija ahí, hay un poco de ruido, porque están picando unas matas ahí, al lado de allá, y la sujetamos lo más que podamos, esto es más seguridad para la sexta, esto es más seguridad para la sexta, y ahí está sujeta, entonces, el otro amarre que le tienen a la sexta, ya después que la mataron aquí arriba, y la entrelazaron aquí, ven, la meten, y la amarran por aquí, para que quede entrelazada, ven, entonces la ajustamos aquí, y ahora vamos a hacer lo que le decimos, tres, tenemos que ponerle tres, una en medio ahora, y otra abajo, y ya queda, sujeta al alambre y al postre, Gracias por ver el video. Ya está. ¿Ven? Estiradita. Ahora me toca amarrar todo por ahí para acá. Hasta que llegue hasta allí. De ahí, créanme que ya no voy a seguir. Tengo que brincar hacia la parte de atrás por las abejas. Y que más. Eso es lo que quería que aprendieran en este video. Gracias por seguirme. Gracias por todos los comentarios bonitos que me están poniendo en el canal. Muchos comentarios. Bastantes. Gracias por todo eso. Todas esas personas que hacen esos comentarios. Yo no digo nombre. Porque hay muchas personas que no les gusta que los mencione. Por privacidad. Por lo que sea. Está bien. Yo se los respeto. Pero muchas gracias a esas mismas personas por todo lo que están haciendo por el canal. Cuídense mucho. Ok. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!